Bueno, ya estamos de salida y creo que valió la pena. Hola, camiseteros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me los llevaré de cacería. Por fin, después de muchos meses, permitieron volver a poner los mercadillos callejeros que tanto me gusta visitar. Hacían ya semanas y no es que meses que no podía acudir a este tipo de sitios. Una de las partes más divertidas de este hobby es precisamente añadir nuevas piezas a tu colección. Y nada mejor si podemos conseguirlas a excelentes precios. Si esta es la primera vez que ves esta sección, en las cacerías camiseteras lo que hacemos es acudir a mercadillos, rastros, tiendas de segunda mano. A veces nos reunimos con coleccionistas y tratamos de conseguir camisetas originales o que me resulten curiosas a muy buenos precios. Y es que a diario me dicen, oye Alex, es que se me hace imposible coleccionar camisetas originales. Son muy costosas. Con estas cacerías puedo demostrarte que es una manera de conseguir nuevas piezas y a precios bastante accesibles. Tienes que tener la mente abierta, ir dispuesto a pasar un rato diferente y si aparecen camisetas, perfecto. Como fue el caso de esta cacería. Te invito a que me acompañes y alucines con lo que allí conseguimos. ¡Vámonos! Nos trasladamos hacia el sur de la isla, aproximadamente unos 60 kilómetros. Llegamos muy temprano en la mañana. Desde los primeros pasillos pude encontrar racks llenos de ropa de segunda mano. Con algo de suerte nos toparíamos con alguna camiseta de fútbol. Nunca sabes que puedes llegar a encontrarte. Me llamó la atención una camiseta del Inter. Estando cerca me di cuenta que era una copia y en muy mal estado. Pasé de ella. No llevaba muchos minutos en el mercadillo cuando algo llamó mi atención. Si observan, verán una bandera del Barcelona en la parte trasera. Me acerqué al puesto. Ya estando allí, mi mirada se fue directa hacia una camiseta naranja y azul. Y sí, si tienen buen ojo, se habrán dado cuenta. Nos topamos con una camiseta capa del FC Barcelona del 97. Seguí buscando a ver qué más encontraba. Y bingo, otra camiseta del Barcelona. Es una camiseta oficial del Barcelona fabricada por Rogers bajo licencia de capa. ¿Qué pides por las camisetas? Sí, ya la estoy viendo. Me pidieron dos euros por ambas. Voy a llevar un par. Un poco más adelante, esta sudadera llamó mi atención. Era una copia de la América de Cali. En otro pasillo, la camiseta de Inglaterra del 2006, a primera vista pensé que era una copia. Y no le di mucha importancia. Estando a contraluz, cuesta diferenciarlo. Pero esta es una sudadera del Deportivo de La Coruña. No la llevé porque tenía muchos orificios de quemaduras. Luego encontré esta camiseta genérica de portero de los dos mil. Me gustó. Y luego pregunté por esta camiseta de Macron del Leaks United. Ahí está. Cada una, dos euros. Las llevamos. Seguimos adelante. Revisando este puesto, me topé con una camiseta curiosa de la Universidad de Florida. Aunque no es de fútbol, me la llevé porque me gustó. Perdona, ¿qué precio es la camiseta? ¿Cuánto? Pagué cincuenta céntimos. Esta no la añado a la cuenta ya que no es de fútbol. En este puesto habían muchas camisetas deportivas, la mayoría sublimadas y de carreras, locales, equipos amateurs. Pero de repente, me encontré con una camiseta diferente, el escudo del club deportivo Moaña, de Galicia. Un pueblo que conozco y que me hizo ilusión conseguir. ¿Te pides por las camisetas? Es Fubasa. Decidí llevarme únicamente la del Club Deportivo Moaña. Me pareció curiosa, además de ser un pueblo al que visito desde niño. Buen hallazgo. Revisando un montón de ropa en el piso, encontré esta sudadera del Valencia. A primera vista parecía buena, pero viéndola con un poco de detalle, me di cuenta que era una copia. La dejamos. Justo al lado me encontré con esta camiseta manga larga del Lille, fabricada por Kipsta, quien vistió al club durante mediados de los dos mil. No estaba seguro si era local, visita o entrenamiento, pero igual, me pidieron un euro, así que decidí llevármela. Continuamos con el recorrido. Una camiseta curiosa, de Star Wars, como iba con presupuesto limitado, preferí abstenerme de momento. Seguí revisando este rack, a ver si teníamos un poquito de suerte. Y casi al final, una camiseta de Inglaterra, bootleg. Y una oficial del Arsenal. Me parecieron de niño, así que decidí seguir. En este pasillo, algo me llamó la atención. Las bufandas de Francia, y las camisetas. Todas camisetas genéricas. La bufanda del Porto estaba nueva, pedían dos euros. Quizás más tarde la llevaría. Recuerda siempre revisar todos los montones, no sabes que te puedes encontrar. Además de camisetas de fútbol, siempre estoy atento por si puedo encontrar algo curioso, como esta camiseta de principios de los dos mil de Massinger. Revisé, a ver si había algo más. Y me la llevé. Por el tipo de tela, pensé que podía ser una camiseta de fútbol, y en efecto lo era, pero copia, va a la tela. Un poco más adelante, y ojo, recuerden este puesto, si se fijan atrás, aún no estaba todo colocado, pero justo al frente estaba esta camiseta de algodón de Ronaldinho, de su época dorada. Era de mediados, principios de los dos mil, vi que había algo más, no estaba la señora, así que decidí seguir. Hola. En otro puesto me encontré con este chándal completo del Fútbol Club Barcelona, de probablemente el dos mil ocho. Hola. Pregunté precio. ¿Qué precio es el chándal? Pedían veinte euros, que no es un precio disparatado, pero algo alto para estar en un mercadillo. Decidí seguir. Sí, ya, ya me di cuenta que tiene pantalones. Me ofrecieron llevármelo por quince, y quizás más tarde me lo llevaría. Cosa que no ocurrió, se los adelanto. Vale, muy amable. Voy a dar una vuelta, gracias. La verdad es que se me olvidó. Una camiseta de Inglaterra, con dorsal de Beckham. Curiosa, pero no es lo que busco. Ya en la segunda vuelta, decidí ver con más detalle un puesto que ya había visitado. Y al final, en lo último, me encontré con una camiseta de la selección uruguaya de fútbol. Fabricada por Puma. Lastimosamente, era una copia. Una camiseta de un club local. Buscando, bingo, una camiseta de Inglaterra, dos mil once. En mal estado, pero pedían un euro, a la buchaca. Otra camiseta de un club local, de Tenerife, el Granadilla. Desconozco si es de entrenamiento, o local, pero me gustó el escudo, así que me la llevé. En la segunda vuelta, habían colocado nuevas piezas, entre ellas, esta chaqueta del Fútbol Club Barcelona, del dos mil siete. Pedían tres euros, gran precio. Luego, esta camiseta genérica, de mediados de los dos mil, de Nike. En perfectas condiciones, dos euros, también se viene. Mi deporte favorito es el fútbol. Pero cuando me encuentro con una pieza antigua de baloncesto, es imposible dejarla pasar. Esta estaba en muy mal estado, pero por un euro, no la iba a dejar allí. Otra camiseta genérica de fútbol, de la marca Elements. Pedían dos euros, me lo pensaré. Decidí revisar la camiseta de Inglaterra del dos mil seis. Era auténtica, para mi sorpresa. Tenía el número nueve en la parte delantera, y en la parte trasera, el dorsal de Rooney, pero borrado. Decidí dejarla. Recuerdan aquel sitio donde conseguí la camiseta de Ronaldinho, en ese momento no la llevé. Cuando volví a pasar, vi que habían camisetas deportivas al final. Y bingo, la camiseta del Manchester City del noventa y nueve. Y un poco más adelante, una del Birmingham. Ambas de fanático. Con bastantes detalles, pero por un euro que pedían, se vienen a casa. También vi que estaba esta camiseta de Raúl González, junto a la de Ronaldinho, del mismo fabricante. Ambas nuevas con etiqueta, logré un precio de paquete de cinco euros por las cuatro piezas. Bueno, ya estamos de salida y creo que ha valido la pena. Cuando ya estaba saliendo, me llamó la atención este pequeño peluche original del Fútbol Club Barcelona de mediados de los noventa. Se viene. Y bien, camiseteros, ¿qué les ha parecido la cacería camisetera del día de hoy? A que fue alucinante. Para mí, el hallazgo más interesante de esta cacería fue la camiseta de mil novecientos noventa y siete del Fútbol Club Barcelona. No solo por el precio, sino por el estado y la talla. Es una talla M que me viene de perlas. Pero también destacaría las dos camisetas de Ronaldinho y Raúl. La verdad, me parecieron muy chicas. Si llegaste hasta aquí, es porque este contenido te está gustando. Y a mí me ayudarías mucho dejando tu fuerte like, suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Déjame saber en los comentarios cuál ha sido la pieza que más te gustó, o si yo dejé pasar alguna que tú te hubieses llevado. Como siempre, muy agradecido por el apoyo que le están brindando al canal. Esta comunidad sigue creciendo y vamos es pa' arriba. Camiseteros, sin más, nos vemos en un nuevo video muy pronto. Hasta luego. Desde Tapachungla, Chiapas, México. Gracias chicos y gracias por este espacio en tu canal.